Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, semana, donde estamos en nuestro siguiente capítulo y hoy vamos a meternos con el tema de ecualización. Sí, yo sé que han esperado mucho para llegar acá, pero eso es lo emocionante de esperar, aprender a esperar. Ya, limpieza de audio no vamos a tocar, ustedes ya lo han hecho, ya saben cómo hacerlo. Cuarenta, 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 cuarenta. Esta parte yo simplemente la voy a hacer. Ustedes ya lo saben hacer. Gracias por estar acá. Recordamos que pueden suscribirse a mi canal de YouTube, no pierden nada con darle suscripción y activar la campanita. Así de simple. De esa forma me están apoyando en la realización de esta clase de contenidos y muchos más. Así que, somos una empresa. Dale, dale, dale. Si está ahora en YouTube, este video netamente lo subí a YouTube. Entonces, aquí ya que está en YouTube, dale suscripción, ¿les parece? Bueno, capítulo anterior habíamos grabado algo muy simple, algo tirando así como un podcast muy aburridón. Habíamos topado algo de un comercial, una lectura de un texto un poquito, entre comillas, institucionales. Nada, nada demasiado forzado, porque nos vamos a concentrar en el tema de ecualización, más no el tema de vocalización, dicción y un poco de cosas más. Bueno, entonces, aquí tenemos la última opción de acá, pues es la parte del último bloque. Sería el bloque de voces para DJ, DJ no sé cómo, DJ no sé cuánto. Bueno, primero debes tomar en cuenta de qué color le quieres dar a la ecualización. Tomando en cuenta de que no necesito forzar demasiado, empastar demasiado, si al fin así no lo quieres. Entonces, ¿qué te digo con aquello? De que este audio, por ejemplo, cuando yo le aplique ciertos efectos, no tendrá que incrementar demasiado el volumen, como que así, sino que tendrá que tener un incremento pequeñito de volumen, porque quiero corregir ciertas situaciones. Entonces, recordando de que cada audio tiene una entonación diferente, una fuerza de voz diferente, entonces necesitamos tratarlo de una forma diferente. Escuchemos este primero. Hace aproximadamente 40 años, yo hacía una larga travesía a pie en las regiones altas. Ya, este audio quiero que suene más o menos como que si fuese un podcast, algo muy, muy radial. ¿Qué te digo con radial? Que tenga un poco de compresión, de ecualización, entonces quiero que sea muy radial. En Adobe Edition sería tan fácil hacer esto, por ejemplo, irnos al locutor de radio. Y de esta forma, yo ya voy a escuchar una diferencia. Hace aproximadamente 40 años, yo hacía una larga travesía. Ya, digamos que en teoría general estaría funcionando y con eso me quedaría. Pero, si lo aplicamos, voy a activar esta opción que está en la parte de acá a la derecha. Como ven, es una forma de espejo, ¿no? Para saber qué pasará en el futuro. En el futuro lo que pasó, a ver, en el futuro lo que pasó fue que se incrementó demasiado el volumen de la voz. Y no está mal. Si tienes un audio perfectamente grabado, sin mucho ruido de fondo, pues no pasaría nada. Estamos excelente, porque si ves, a duras penas, hay aquí un incremento por una suciedad de la voz. Pero no es cosa de otro mundo, o sea, no va a tener mayor problema. Pero, dado de que no lo queremos así, pues, puesto de que va a pasar por un proceso muy sumatorio. Sí, voy a sumar uno más uno y así sucesivamente. Ya lo verán en el transcurso de aquello. Bueno, entonces no quiero que tenga este volumen demasiado. Aquí, en este bastidor de efectos, lo que tenemos es la opción de colocar múltiples efectos y poderlos aplicar a nuestra voz. Bueno, en primera opción tenemos el compresor multibanda original de Audition. Y, como ven aquí, el umbral está a menos 12. Este está de exageradamente. Yo diría que el umbral esté a menos 6, podría ser. A ver ahí. Menos 6, podría ser. Escuchemos. Hace aproximadamente 40 años. Yo hacía una larga travesía a pie. Entonces, por ahí, digamos que estaría. Posiblemente me convendría a menos 5, ya. Dejemos a menos 5. Y, ¿qué más tiene esto de aquí? Pues, tiene un ecualizador. ¿Dónde aumenta los graves y dónde aumentan los agudos? Otra situación por acá, pues. Tengo un limitador que me da un aumento de más 12 decibeles. Entonces, topándome en una raya de 0,1 decibel. A menos 0,1 decibel. Quiere decir que no sobrepicamos el 0 decibel. Bueno. Eso es lo técnico que viene con el Adobe Audition de esa forma. Generalmente me gusta. Aquí, hagamos un silencio de aquello. Hace aproximadamente 40 años. Generalmente me gusta es tomar la voz que voy a trabajar. Colocar aquí en bastidor de efectos. Ustedes ya lo tendrán a la mano. Si no, ya lo conseguirán. Pero es el Fat Filter. Entonces, con este Fat Filter, poniéndolo en plano. Bueno, vamos a revisar un poquito cómo funciona. Aquí ustedes, en la parte de abajo, se van a dar cuenta de cómo funciona nuestra voz. Y va a haber incrementos en agudos, graves, medios graves, medios agudos. Y así sucesivamente. Vamos a escuchar. Hace aproximadamente 40 años. Yo hacía una larga travesía a pie. De jóvenes ecuatorianos. Yo en vivo. Y que toca. DJ. DJ Fantasma. DJ Fantasma. Todas las canciones. Todas las canciones. DJ. En vivo. 40 años. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Hay ciertas frecuencias que son aportadas por la mezcla general. Por ejemplo, música, efectos, entre otras más. Entonces, lo que mi voz realmente, no voy a hacer demasiado técnico. Lo que nuestra voz en realidad está ocupando es esto. Esta parte que estoy quitando. Estoy haciendo un corte de frecuencia. Lo que hice fue darle un doble clic aquí. Se me hizo un corte de frecuencia. Ahora, ¿hasta qué punto puedo quitar? Digamos que voy a escuchar. Hace aproximadamente. Como ven, estamos más o menos por aquí. En 102. El audio que podría, digamos, quitar. ¿Qué se escucha aquí? Es lo siguiente. Hace 40 años, yo hacía una larga travesía aquí. Hace unos dos años. Ya. Se escucha un poquito ese tema de... En temas de claridad de voz, consideramos que aquello es una suciedad. Pero tomen en cuenta de que posiblemente alguien hable muy profundo con una voz demasiado grave. Entonces, de esa forma nosotros hacemos un corte de frecuencia por ese lado. Para que la voz, si bien nos encanta esas voces con peso, voces peludas, bum, 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 bum. Pero al término de escucharlo, dependiendo de dónde lo vas a colocar, pues va a sonar que suene... Imagínate que este audio, imagínate, ¿no? Este audio lo vas a poner en una radio. El que está escuchando la radio está escuchando en un mini componente, esos que tienes de casa. Generalmente esos mini componentes tienen un grave bien pronunciado. Y aparte de ello, tú le agregas más graves a la voz. Independientemente que la tengas esa gravedad o no, naturalmente. Pues al término, cuando la gente esté escuchando aquello, va a escuchar... Y al fin uno no entiende lo que hay de fondo. Lo que no me ha escuchado es... Bueno, estoy hablando de la gente que está muy lejano al espacio. Porque si tú estás muy cerca del emisor de audio, pues tendrá los agudos, tendrá los medios, tendrá los graves y podrás escuchar. Pero si lo ponemos en un auditorio, por ejemplo, que hay un espacio distante. Y justamente me agrada ponerle esos graves. Va a suceder que... Se haga un problema en temas de audio. Bueno, ya comprenderás. Analiza un poco, trata de escuchar los sonidos del ambiente y tú dices... Eso es, eso es lo que se refiere. Vámonos ahí. Hace aproximadamente 40 años, yo hacía una larga travesía a pie. Recordando que este tema de las mejoras de la voz, primero vamos a comenzar a reducir lo que no me sirve y luego vamos a aportar lo que me haga falta. Entonces, hemos dado un corte de frecuencia para evitar esta suciedad que vamos a escuchar una vez más. Ya, que generalmente le llaman un sonido encajonado, una cosa así. Si yo decidiera poder poner otro corte aquí, por ejemplo, voy a hacerlo más centrado. Vamos a escuchar un poquito lo que hay de fondo. Claro está que si no tienen buenos monitores, no van a poder escuchar esa frecuencia. Es una frecuencia bien encajonada. Entonces, lo que hay es un... Para que entiendan un poquito. Y trato de quitar aquella. ¿Qué tanto necesito quitarle? Tú decides. Más o menos, tú decides. ¿Sí? Vamos nuevamente. Esto lleva un tiempito hasta que tú tienes ya una plantilla y luego de la plantilla, pues tú la aplicas directamente y este proceso de armar una plantilla aquí a través del bastidor de efectos es una sola vez que se hace, ¿no? Vamos nuevamente a escuchar. Hace aproximadamente 40 años, yo hacía una larga travesía a pie. En las regiones altas, absolutamente desconocidas. Muy bien, por aquí, en esta otra parte, escucho unos silbidos. Podría aplicarle un dícer, pero vamos con la idea de colocar reducción en esa frecuencia que me está molestando. Vamos nuevamente. Aquí hay un silbio, un silbo. Absolutamente desconocidas para los turistas. A ver, más atrasito. Yo hacía una larga travesía a pie. En las regiones altas, absolutamente desconocidas para los turistas. Aquí, por aquí. En las regiones altas. Mira, aquí tengo un silbo. En las regiones altas. Aquí. Altas. Altas. Aquí está. Absolutamente. Altas. 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 Y aquí la puedo ver. Altas. Aquí está. Altas. Altas. Más para la derecha. Altas. Ya. Miren. Entonces, voy a reproducir solamente aquello y lo voy a poner en bucle para que escuchen un poquito. Altas. 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 Ya. Si escuchan, ahí encontramos un problema el cual lo estamos atacando. Cabe mencionar que habrá otras frecuencias que están dentro de ese mismo espacio de trabajo, pero por eso conlleva de que tengas que trabajarlo tú manualmente. Sí. Estamos siendo ahorita exquisitos. Estamos siendo muy, muy, muy detallistas. Tal vez esto simplemente lo pasas y ya. Pero quiero que te queden claros de que hay cierto proceso en la voz que hay que hacerlo. Entonces, para que tú digas, la voz del tal chico o de tal señor suena diferente a la mía, ¿por qué será? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Incluso, al momento de que hablas, hay que cuidar mucho las heces, porque si pronunciamos demasiado las heces, comenzamos a silbar y ahí sí es un problema cuando estemos editando. Y ahí sí es un problema cuando estemos editando. Bueno, volvemos nuevamente. Altas. 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 Listo. Digamos que hicimos el corte de frecuencia ahí, en ese problema que me estaba dando la voz, y vamos a escuchar más adelante a ver qué encontramos. Absolutamente desconocidas para los turistas. En la vieja región de los Alpes, que penetra hasta la próxima. Somos de la provincia. Hace aproximadamente 40 años, yo hacía una larga travesía a pie, en las regiones altas absolutamente desconocidas para los turistas, en las regiones altas absolutamente desconocidas para los turistas, que no se han utilizado para los turistas, en las regiones altas absolutamente desconocidas para los turistas. Ahí, estaba eliminando yo. Bueno, aquí estoy probando nada más. Listo. Entonces, en teoría general, ahí estaríamos, por la parte de limpieza un poquito del audio, nada más. Hace aproximadamente 40 años, yo hacía una larga travesía. entonces ahora que le vamos a agregar más tal vez yo le daría otro ecualizador pero ya muy aparte del que está ahí si yo le podría dar otro ecualizador otro fat filter pero sin tocar el que ya tengo y aquí simplemente lo que voy a aportar es cierta claridad tomando en cuenta que es importante de que tengas buenos monitores o buenos auriculares que te pueden una referencia plana para que tú puedas trabajar en esta correcta en esta corrupción corrección hace aproximadamente 40 años yo hacía una larga travesía a pie hace aproximadamente 40 años yo hacía una larga travesía a pie hace aproximadamente 40 años yo hacía una larga travesía a pie hace aproximadamente 40 años yo hacía una larga travesía a pie hace aproximadamente 40 años yo hacía una larga Hace aproximadamente 40 años, yo hacía una larga travesía a pie. Ya, entonces lo que aporté aquí en realidad es un poquito más de un sonido claro, sin exagerar. Un medio agudo y un poquito agudo. Hasta ahí estamos cubriendo. Entonces ahí tendríamos por ese lado. Ahora, me gusta trabajar con los plugins de Waves, pero no sé si están en tus manos esos plugins de Waves. Caso contrario, vamos a utilizar aquí el compresor multibanda, que ya lo habíamos conocido. Este compresor multibanda, si no sé cómo utilizarlo, pues al fin me voy con el, por ejemplo, muestreo pop. El pop podría ser, o el elevar voces. Vamos a escuchar. Hace aproximadamente. El pop. Hace aproximadamente. Ya, entonces de ahí nosotros vamos a ir retocando. Nuevamente tenemos menos 12 decibeles, recuerde, vamos a ponerle menos 5, dependiendo como ustedes lo quieran. Ya, y aquí, cómo funciona esto. Aquí tenemos graves, tenemos medios graves, tenemos medio agudos, tenemos agudos. Así funciona. Vamos a escuchar cada uno de ellos. Hace aproximadamente. Sí, a pie. En las regiones altas absolutamente desconocidas para los turistas. En la vieja región de los Alpes, que penetra hasta la Provenza. ¿Escucharon? Grave, grave, bla, bla, bla. Y lo otro. Vamos a mutear grave, grave. Hace aproximadamente 40 años. Ya, vamos a escuchar ahora con este compresor multibanda y sin el compresor multibanda. Vámonos ahí. A ver qué diferencia hay. Hace aproximadamente 40 años. Yo hacía una larga travesía a pie. En las regiones altas absolutamente desconocidas para los turistas. Hace aproximadamente 40 años. Yo hacía una larga travesía a pie. En las regiones altas absolutamente desconocidas para los turistas. Ya, si notas, si notas, hay una diferencia mínima, pero que se nota. ¿Sí? Sin exagerar. Sin exagerar. Voy a quitarle un poquito aquí el sonido encajonado. Voy a quitarle a menos 29. No tanto, porque recordando de que este audio no lo quiero. Bu, bu, bu. Ya verán que la voz del DJ sí lo quiero los graves más pronunciados. Eso sí. Y ya lo verán cómo vamos a trabajarlo. Hace aproximadamente 40 años. Ya. Por ahí estamos. Vamos a nuevamente aquí. O sea, este tema de cuántos ecualizadores aplicar depende de lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, me gusta aplicar cada uno con funciones independientes. Entonces, como ven aquí, ya apliqué dos y voy a aplicar un tercero luego de la generación del compresor, porque el compresor me activa otras frecuencias o les da mayor realza a unas frecuencias que no me interesan tenerlos acá. Así que vamos a escuchar. Hace aproximadamente 40 años, yo hacía una larga travesía a pie, conocidas para los turistas, en la vieja región de los Alpes, que penetra hasta la Provenza. Hace aproximadamente 40 años, yo hacía una larga travesía a pie, en las regiones altas, absolutamente desconocidas para los turistas, en la vieja región de los Alpes, que penetra hasta la Provenza. Hace aproximadamente 40 años, yo hacía una larga travesía a pie, en las regiones altas, absolutamente desconocidas para los turistas, en la vieja región de los Alpes, que penetra hasta la Provenza. Hace aproximadamente 40 años, yo hacía una larga travesía a pie, en las regiones altas, absolutamente desconocidas para los turistas, en la vieja región de los Alpes, que penetra hasta la Provenza. Listo, de esta forma yo, sin nada técnico en temas de aquí que allá, estoy escuchando y estoy evaluando qué es lo que tengo que hacer. Y lo que he hecho es un corte un poquito de los encajonados, de los graves, he dado un poquito de medio, he dado un poquito de medio agudo, sin exagerar demasiado pues, y si notan el espejo de abajo, no ha cambiado demasiado. Sin efectos, si ven el espejo de abajo, y con efectos. Entonces, en teoría general, esta sería la corrección más básica que podría ayudarle a esta nota de voz, y no más, sí, no más. Por ejemplo, si ya quisieras armar esta plantilla, pues lo que haces es lo siguiente. Te vas aquí, pones el nombre, voz normal, si quisieras llamarlo así, podcast, 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 podcast. Ya, creo que así está bien, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, yo ya tendría este prediseñado, y cosa que cuando vaya a grabar algo con esa entonación, con esa voz, con ese volumen, entonces, si hago, por ejemplo, notas periodísticas que van a la radio todos los días, entonces yo ya sé que le puedo aplicar aquello, me voy acá, me voy a voz normal, podcast, pum, pum, y pongo aplicar. Y se acabó. No hay mayores cambios. Hace aproximadamente 40 años, yo hacía una larga travesía a pie, en las regiones altas, absolutamente desconocidas. Y de esa forma vemos un poquito la diferencia, y como vemos, el volumen tampoco ha aumentado. ¿Cómo trabajar después de esto en una producción completa? Ya lo veremos, porque ese es el siguiente capítulo, luego de que aprendamos a ecualizar esto, y luego de que aprendamos a procesar esto también. Por hoy, niños y niñas de mi corazón, cerramos la sesión. Nos vemos la próxima semana para saber cómo trabajar esta voz y esta voz de acá.